Eso es lo que estamos viendo en las calles, miren, miren esa necesidad tan tremenda de los habitantes de la calle, hermano, miren como usted, en la condición que ellos están en la calle, mírenlo, miremos un poquito, aquí están, tal vez pasando la fuma de ayer, tal vez pasando, bueno, lo que consumieron ayer, pero aquí están, imagínense la mamá de él, los papás de él, la familia de él, cómo es estar extrañándolo, tal vez llorando, entonces yo quiero hacer este video, esta nota para que ustedes se pongan la mano en el corazón y ayuden a estas personas, no los rechacen, sino que los ayuden acá, hay uno, aquí está la segunda persona, mira, aquí los estamos viendo, Ahí están botados, sin embargo, sin saber si ya comieron, si ya desayunaron, si ya tienen algún alimento, no sabemos por qué ellos están en la calle, muchos de nosotros los juzgamos, los señalamos, pero no sabemos por qué ellos están en las calles, por qué están acá, allá está el otro señor, mírenlo, allá lo estamos viendo, gloria a Dios, entonces nosotros muchas veces lo señalamos, nosotros muchas veces señalamos a estas personas, que los marihuaneros, que los bazuqueros, pero no nos ponemos la mano en el corazón, no sabemos por qué ellos cayeron en la droga, por qué están en la droga, tal vez algo pasó en el pasado con ellos, ellos decidieron apartarse de salir de las casas, entonces, yo los invito a todos ustedes, los que van a ver este video, los que van a ver este video en diferentes partes aquí de Colombia y del mundo, hermano, que se ponga la mano en el corazón, que siembren esta obra, la obra de nosotros, el ministerio mío se llama Iglesia en las Calles, amor a mi prójimo, hermano, lo que usted, hermano, querido amigo, hermano, que usted ponga siempre una semilla, con eso nos sirve para nosotros poder alimentarlos a él, a él, a él, y a muchos más aquí en la ciudad de Girardot, amén, Dios les bendiga, y no siento más, yo me despido, bendiciones para todos, feliz tarde, gloria a Dios, aquí los dejo con este video.